El hashtag DoctoraCorderoMB dice, los cabros de hoy ya no tienen familia, sus padres son esclavos de la pega y todos los suplen con objetos materiales. Es lo que nos dice Foso el Oso. Muy cierto, hoy los padres no ponen límites, la sociedad actual es permisiva. Yo creo que un niño o adolescente que no se le ponen límites nunca va a saber lo que está bien o está mal. Muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo. Y Ricardo García dice, si estos chicos los expulsan, ¿dónde terminarán? Haciendo trabajo sacial o terminarán haciendo portonazos, siendo parte de alguna barra brava. Expulsarlos no es hacerse cargo de la situación pusilánime, una vez más la solución política, dice este televidente. García era su apellido. Y Armando Álvarez dice, en Francia, el país de la libertad por excelencia, se acaban de suprimir los celulares en clase. ¿Qué les parece? Hay que poner límites. Claro, se acaba de dictar una norma en Francia que impide que en determinada edad se puedan utilizar los tres funciones. Se dio a nuestro amigo de apellido García, Ricardo, que se llamaba, decirle que yo, lo hablamos eso, nosotros, yo soy partidario de expulsarlo como un acto, se acabó la farra, pero lo tomo... Como un ejemplo. Acuérdense que yo trabajé en el psiquiátrico. Yo creo en la rehabilitación y es plausible que ese chico termine reciclado. Claro, porque es expulsarlo del establecimiento para que tenga una sanción. Es decir, hasta aquí te llegó, aquí se acabó la cueca. Hay una sanción, evidente. Eso, nada de pusilar. No, todo lo contrario, tiene una profunda certidad. Hasta aquí nomás llegaste tú en este colegio. Pero también preocuparse de qué va a ser de él. Seguirlo después. Que el problema es que acá te sacan y te dejan... No, aquí a la manera chilena es de pacotilla. Desde ese punto de vista lo que decía... El síndrome del maestro Chambón. Te vas, te vas. Y nadie dice, ¿dónde vives? Déjame tu teléfono, te vamos a hacer una visita domiciliaria, etcétera, etcétera. Los grandes logros de las medicinas chilenas, estoy pensando en que morían niños como mosca por desnutrición, en la propia tuberculosis, en las enfermedades como la tifoide, que era endémica, la hepatitis, era con seguimiento. Unas enfermeras maravillosas en terreno que te iban a ver a la callampa donde vivías o al edificio de departamento que era del barrio alto. Seguimiento. O sea, en este caso, que la dupla psicosocial, tus amigos... Funcione. Que tengan el poto más chico, que lo pasen tan sentado y salgan a hacer seguimiento. Pero no podemos dejar a la... No, no, yo... Se va expulsado y se va al infierno. Bueno, no, pues lo tomo y le hago un trabajo de reinserción. Que es un poco lo que ocurre con las cárceles. Cometiste el delito, te tomamos preso y te metemos... Y te vas a un basural. Claro. Y te vas a un basural. Y ve tú lo que vas a hacer, porque la verdad no nos podemos estar preocupando además... Sácale la huincha a tu cárcel y te das un sable al otro día. Claro. No, po. Hay mucho por hacer ahí dentro de las cárceles. No pasó a mayores el incidente. Porque, ¿de qué estaríamos hablando si una de estas personas rociadas termina con su cuerpo quemado? ¿De qué estaríamos hablando en este momento? Terrible. Sería terrible, sería terrible, terrible. Pero afortunadamente no se me dio tanto. Salía todo el barrio de la quemada saliendo en la tele, dando notas. Cadena nacional de la señora que escuchó el ruido cuando el maestro Villegas desapareció. También se transforma esto en un espectáculo patético. Nos falta sobriedad aquí en Chile para solucionar las cosas. Estamos hablando de la situación ocurrida en dos colegios emblemáticos de nuestro país. El Instituto Nacional, durante años llamado Cuna de Presidentes. Claro que sí. Y también el Liceo de Aplicación, donde ocurrieron estos hechos de violencia. Le podrían cambiar el nombre y se debería llamar Liceo Retroceso ahora. ¿Qué te parece? ¿Te llama la atención el uso de estos monos, como le llaman a estos trajes completos, que son como los de la serie La Casa de Papeles? Exacto, es una copia, pues parte del espectáculo. Es que te lo digo porque, como tú planteas siempre la tesis de la reiteración, la repetición, el efecto de la repetición. El efecto de imitación. Claro. Exacto, eso es así. Y la máscara, que se parece al fiscal Gómez. Que es Dalí, la máscara original Dalí. Se parece al fiscal Gómez. Igual, porque si no los bigotes crees, porque se puso moñito. Igual, pues, a la máscara de esa película donde trabajaba la Natalie Porta. Ah, pero esa es la otra, la de Anonymous. Sí, que se parece a la de La Casa de Papeles, la de Dalí. Claro. Estamos hablando de esta situación, hechos tremendamente violentos, sobre todo cuando el tema de educación había estado quedando un poquito desplazado, ¿no? Porque pasó el pic de las tomas, de las marchas. No, pero ya tomaron un colegio en Quintero y ya llegaron allá sin mameluco. Pero ya están habiendo metástasis de estos pájaros. Sí, también, pero ese colegio en Quintero tiene más que ver con la situación medioambiental. Yo te digo que las tomas de los colegios, que durante un momento se pusieron bastante algia, por el tema de, primero, educación gratuita, de calidad, y después por el tema sexista, la educación sexista, que también incluyó otro foco. ¿Por qué rompe el mobiliario del colegio? Porque es el colegio el lugar donde te deshaznan. Todo lo que yo soy es producto de haber estado estudiando. Ahora, ¿será necesariamente ellos...? ¿Qué le pasa a la gente que no valora la formación y la escolaridad? ¿Serán necesariamente los estudiantes los que rompen o se prestan estos movimientos para que hayan infiltrados, los típicos de siempre, y ahí nuevamente entramos en los que manipulan? Así es. Ahora, yo creo que si yo me tomo el colegio, yo vigilaría que no vengan infiltrados. Si llevan hasta camas para tener sexo adentro, ¿no te acuerdas? Venusterios. Venusterios a diestra y siniestra. Algo le pasa al siglo XXI, ¿eh? Ahora, pero esto tampoco, no nos vamos a rasgar vestidura, no es propio de nuestros días. En los 70, país efervescente, esto también se vivía, ya que vamos, se nos viene el 11 de septiembre y todo lo que eso representa. Yo me crié en un país tan pobre que nosotros cuidábamos tanto nuestra escuelita. ¿Tú viviste en los años 70? Sí. Había esta efervescencia también. No digo que se estén repitiendo los escenarios, pero no es que los escolares de hoy sean más revoltosos que los que sean. Pero en la toma de la católica yo estaba en la escuela. No se rompió ni una bisagra, nada, nada absolutamente. Nadie salió con las pechugas al aire. Nadie mostró su traste, ni mostró presa, ni pasó nada. Nada más que el cartel que decía que cierto diario mentía. ¿Y tú participaste en esa toma? Sí, señor, pero era pacífico. ¿Cuál fue tu rol? Calentar agua, preparar café, combinar té. Eran otros las estrellas. Estaban encapuchadas. Y yo soy machista, ¿no? Que yo le servía té a los hombres. Necetras me estarán colgando en la plaza en este momento. Nosotres, nosotres. Nosotres, perdón, nosotres. Necetras, nosotres. Necetras, no sé las... Ah, pero tú le servías té a los... A los dirigentes, a nuestros líderes. ¿En serio? Tenía el honor de servirle té a los líderes. No te puedo creer. Fui uno de mis compañeros, incluso de lista. Pierre Cardin, que se llama igual que el modismo. ¿En serio? El doctor Pierre Cardin, que ahora está en la Araucanía, se casó con una chica de los pueblos originarios. Y él era uno de los... José Miguel Ángel del Solar, que también vía en la Araucanía. Eran compañeros míos. ¿Y había... ¿No sentías un poco de esa excitación de estar haciendo algo que es prohibido? No, no. Pero reivindicativo desde tu mirada. Absolutamente necesario. Ya, pero prohibido igual. Pero era la democratización de la universidad. Ya, pero a lo que voy. Esa es la mirada que tenías tú. Es la mirada que tendrán los cabros hoy en día otra. Y dicen, bueno, tomemos los colegios. Hoy en día hablamos que son cabros que no se le pone el límite. Pero ahora que me lo preguntas, nunca me senté a conversar si estábamos haciendo historia o no. No. Hoy en día los cabros tienen más esa sensación porque saben que los medios los instalan, porque saben que los primeros dirigentes terminaron el Congreso, porque saben que se hicieron documentales sobre la marcha de los pingüinos. Entonces, yo creo que también hay un afán ahí de... Exhibicionismo. Exhibicionismo y de sacar provecho, porque estos que están ahí en el Congreso y que saltaron de la rotura de los semáforos a diputados.